¡Suscríbete al canal! Y el que ya directamente por el hecho de no gustarte lo tradicional que le gusta a todo el mundo Que es el fútbol, el porno y todas estas cosas así Que eso lo ven casi normal de un tío O de una chica Y te llaman el friki Vale A ver, hijos míos ignorantes de la vida Lo que es el friki Vale El friki, la palabra friki viene del americano de Freak Y eso es para catalogar algo especial Vale, alguien Ya sea que juntes cómics Ya sea que te guste el anime Ya sea que te gusten los cochecitos Que seas un Freak de lo que sea Es para catalogar Antiguamente, hace unos añitos y añitos largos Una de las cadenas de televisión de aquí de España ¿Sabes? De Telecinco, ni más ni menos Utilizó lo que es la palabra friki Vale, para juntar a Cinco o seis despojos del mundo De este grandioso país que tenemos que es España Juntarlos en un sitio Y eso era la tribu de los frikis Y eso eran desechos humanos O son desechos humanos Porque la mitad supongo que se crean vivos Y si no, pues mira Lástima ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues bien El hecho de que a mí, por ejemplo Me gusten los videojuegos Porque yo, por ejemplo Os lo voy a decir en mi ámbito personal Ya es cuestión de que Te venga el típico gilipollas Y te llame friki Pero en modo despectivo Sí, yo soy friki Sí Y a mucha honra ¿Qué pasa? ¿Tienes algo de malo? Yo te hago daño a ti Para nada Pero Yo mismo en mi ámbito personal Por ejemplo en mi trabajo ¿Vale? Yo soy un puto bicho raro ¿Por qué? Porque yo no me llego Por ejemplo Un lunes por la mañana Y me pongo a cascar del fútbol De lo que ha pasado en el tenis Lo que ha pasado en las motos Lo que ha pasado en los coches Y a mí me la sopla ¿Yo qué? Yo prefiero tirarme mis horitas jugando A un videojuego Muchas veces Aprender Porque aprendes muchas veces Aprendes cultura Con videojuegos Por mucho de que digan Es que los videojuegos son maquinitas Que te comen el cerebro No Te puedo decir Gente famosa Y gente con mucho coco Que le da al videojuego Hijos míos Que sois muy tontos Ya el hecho por ejemplo Que te coja y te diga Mira este que es un Bueno La palabrita ahora mismo Lo del gamer Que ahora mismo gamer es hasta el que va con un móvil Jugando al Pokémon Eso es un gamer Yo tampoco Tampoco entiendo lo de la palabra gamer Yo la verdad Yo para mí soy un jugón y punto Friki a matar Pero es que es lo que soy Por ejemplo El hecho de que te coja mucha gente Por ejemplo Esto que vemos en la televisión De que Fulanito Menganito Ha entrado en una escuela Salía o a tiros Con no sé cuántos compañeros Y se las ha cargado a todos ¿Por qué? Porque jugaba al GTA Guay Ese chaval Se ha cargado a tantas personas Porque simplemente el juego Te lo dice Pues yo no he visto ningún sitio Que te ponga al juego eso No No profundicen en lo que es la noticia No profundicen que a lo mejor Ese chaval O esa chica Eh Le han estado haciendo bullying Durante yo que sé De años Hasta que se le ha ido la pinza Y se ha cargado el puto colegio Eso no te lo dicen La culpa es del videojuego La culpa es del anime que ve De eso es la culpa No de la puta sociedad de mierda Que tenemos hoy en día De eso no es la culpa No Para nada Mira por ejemplo Tenemos un grupito Eh De Gamel Del grupo de Gamel FM Eh Que estaba en el Telegram Que por cierto Estáis todos invitados El que tenga Telegram Se mete ahí Gamels Tal cual Y ahí hay gente Hay podcaster Hay jugones Gente que simplemente Para que le gusten los videojuegos Y demás Estamos todos ahí reunidos Por ejemplo El otro día Hablando con Finejator Esto creo que lo saqué Incluso en el último podcast De quemando cartuchos Hablando con Finejator Nos dijo una anécdota Que le pasó a él En un campo de fútbol Que estaba hablando Con un Bueno estaban Dos allí Había un crío De 15-16 años Fardando de él Que se había pillado O 17 Ahora mismo no me acuerdo Que se había pillado Una corza Que te cagas Hace nada Dos fines de semana Pues bien El que estaba con él Un adulto O sea Encima le coge Le ríe la gracia Como que eso es La cosa más normal Del mundo Que te pille un crío Una corza de miedo Eso es de machotes Y sin embargo Coge Y no sé qué puñetas pasa Hablan de De que si Le gusta el videojuego Y este mismo Coge y salta Y dice Buah Videojuego No tienes perito ya En los huevos Como para estar jugando A videojuegos A lo que mi colega Fanny Jator Pues contesto Y como eso 30.000 Porque a mí Incluso me pasa A mí me pasa Mira Es que incluso Hasta en mi casa ¿Vale? Que por ejemplo Mis padres Tienen una edad Son de otra época Y demás Y hay cosas Que son más entendibles Pero a mí El hecho de coger Y estar viendo Una serie anime ¿Vale? Pasar mi padre Me dice Joder macho No eres mayorcito Ya para estar viendo Dibujos animados Y en ese momento Coger el dibujo animado Le cortan el pescuezo A uno Y se cae Y padre Joder con el dibujo animado Y es que esto No es un dibujo animado Esto es anime No es lo mismo Que sea un dibujo animado Como lo que estamos Acostumbrados De Que si el mortadero Es filimón Que si el zipi zape De los dibujitos Estos Los mosqueperros Y todo esto que veíamos Cuando éramos pequeños A el anime Que pueda haber hoy en día Porque hay anime De todas las categorías Hay animes para pequeños Hay animes para Para medianos Y hay animes Para adultos No nos equivoquemos Por ejemplo El típico que te coge Y te dice Es que yo le he comprado A mi niño Este juego Cuando lo ha puesto Esto no Es que esto no es Para niños Ya Es que todos los juegos No son para niños Chacho Pero eso ya La culpa es tuya No es ni del crío Aunque el crío Te esté dando por saco Para que le compres El videojuego Por ejemplo En el caso De siempre que pasa Con el GTA Que el niño Estar delante De un crío De 10 años Y estar con el Uno el de la tienda Y otro el padre O el abuelo O el que sea Que vaya a comprar El juego El niño Con el juego en la mano Va con el GTA Y se lo paga Ya está Cuando llega a casa Y está viendo Que si está atorpellando A gente Que si se va de putas Que si no sé qué Que si no sé cuánto Y encima La culpa es Del juego No La culpa es tuya Por comprarle el juego Porque ese juego No es para un niño Y si te fijas bien Vale Hoy en día Esas cositas Te pasan Porque te sale De la punta La polla O de la punta El chirri Porque hay unas cositas Aquí En los videojuegos Por ejemplo Vale Que es la categoría De edad No todos los juegos Lo ponen igual No todos los juegos Son lo mismo Mira Forza Por ejemplo Para 3 años A partir de 3 años El de Witcher 18 El Mirror 6 16 El de las Tortugas Ninja 12 Y como esto Tanto Las películas Tanto Como el anime Tanto Como los videojuegos No todo 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 Es para todo el mundo Y hoy en día Los videojuegos Señores No es cosa de niños Chicos Ya hoy en día El que consume videojuegos Por regla general Somos ya de mayores De 20 y pico 30 40 Y 50 años Ya no es como antes Y el hecho De que te cojan Y te digan Que es que juegas a videojuegos Y que eres tonto Y que no tienes cerebro Para ti Para que te lo comas Con cariño Sin cariño también Que coño Porque ni soy un inculto Ni nada por el estilo A ti ponerte por la tarde A una televisión Sabes Autonómica Bueno Autonómica no Una televisión De un país ¿Vale? Y verte a 4 engendros Sentado en una silla Cascando de las mierdas Las miserias de otra persona Comiendo como cerdos Delante de la tele Hablando de mierda Porque hablan de mierda A ti eso sí es cultura Por ejemplo Sálvame El tenerte por el mediodía A 4 niñatas Y a 4 niñatos Sentado en una puñetera silla Vendiéndose como si fueran Carne de mercado Con menos cerebro Que una jodida hormiga Que tienen el iPhone Y el iPhone tiene más cerebro Que ellos Eso sí es cultura Eso sí es normal El hecho de cogerte Y llevarte a tu hijo A un campo de fútbol Es decir Joder Es que Por ejemplo El niño que tiene Que tiene en agua Con una lancha motora Y después decir Estos son los videojuegos Las cosas que ves Claro No puede influir El hecho de que te lo lleves Un domingo O te lo lleves Un día Al campo de fútbol Y ponerte a cagarte En los muertos Del que hay Allí Vestido de amarillo Que es el Antiguamente de negro Que está haciendo su trabajo O del delantero O del de la grada de enfrente O el que tienes al lado O el que simplemente Desde el equipo contrario Y empezar a cagarte En su puta madre Hasta que te duele el alma Y el niño ahí al lado Eso no tiene nada que ver Que el niño lo vea de ti No tiene nada que ver En absoluto Es que va Por Dios ¿Tú te has visto alguna vez Que por ejemplo Gente que le guste la Play Y gente que le guste La Xbox Se junten Para darse de hostias En la calle? No ¿Qué es lo que pasa Después de un Barça-Madrid? Por la general Nosotros somos los anormales Los que nos gustan Los videojuegos Los que nos gusta El anime Nosotros si somos anormales Pues tío Yo voy a seguir viviendo Anormalmente Así que nada Hasta aquí el capítulo De hoy Un abracito muy grande Ya me contaréis Porque este tema Tiene cara a velo Y estamos ya hasta la punta El nabo Hablando claro Y nos vemos en el próximo Un abracito grande Venga Portaos mal Que portarse bien Es de tostos Hasta luego ¡Gracias!